No estoy embarazada. Me burlé de ti todo este tiempo. Finalmente tuve la mejor maestra, ¿no? Me enseñaste mejor que nadie a manipular cualquier situación en mi experiencia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que en esta misma capilla, ahí, mientras velábamos a mi padre, te hice un juramento? Bueno, pues por fin lo he cumplido. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le dijiste a él? ¿Dónde está Damián? ¡Damián! 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 ¡Damián!